Si es por eso mudo hay gente que hay de clipo en el último vídeo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vos estamos más? Tío yo que te ha tirado ¿Cómo no ha hecho? Es unyo soy un señor Quiero decir que sí Yo no sé si es como un curso ¿Cómo no te ha ayudado con el co-estado? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cierto? Es un año ¿De Blishing? ¿The investigación de Btersa, Banshkara, Bridgewater, Bersaw? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Me quedan muchas preguntas? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!